Ok, hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy, estamos en el aeropuerto de Berlín, de Dublín, perdón, empezamos bien. Pues repite si estás al principio. Bueno, el caso es que después de dos días de peleas y 800 vídeos grabados con mogollón de fallos, crashes, etc. Vamos a estrenar hoy este A320 de FS Labs, un add-on muy caro para lo que ofrece a nivel software depurado, software listo para funcionar. Que os puedo anticipar, bueno, es mejor que el juguetillo de Aerosoft, que es un juguetillo como Airbus, realmente es algo parecido a lo que sería un 737 de PMDG. En cuanto a complejidad a simulador dentro de simulador, pero con muchísimos problemas, a mi gusto, pues bastante mal acabado. Con cosas muy cutres y muy tristes, que a pesar de todo, pues bueno, busca, haz una búsqueda en internet, en Youtube, y todo el mundo dirá maravillas de este avión que es el mejor, que existe, etc, etc. Como siempre, pero es que no todo el mundo dice la verdad, así de sencillo. Entonces, da muchos problemas, muchísimos problemas. O sea, llevo 3 días, hoy va a ser el tercer día, dentro de unas horas se van a cumplir ya 48 horas peleando con este avión. De entrada, el avión, si tú no instalas una aplicación gratuita para este avión, que vende FS Light, FS Labs, que se llama FS Spotlight, no tienes luces en cabina. O sea, es absolutamente, me parece increíble que yo tenga que perder el tiempo descargando esa aplicación, porque lo que quieren es que me compre la aplicación, que diga, ah, pues mola para otros aviones y tal, es una aplicación en la que tú pones bombillas. Tienes que perder el tiempo de tu vida configurando, pero, para hacer funcionar este avión, pues yo os cuento cómo están las cosas. Este es el último update, el 2.1.5 de este Airbus. Es un Airbus, funciona como un Airbus, un Airbus está chupado, o sea, verdaderamente... O sea, es muy fácil de manejar, verdaderamente, hay cierta curva de aprendizaje si vienes de Boeing, y si estás habituado a Boeing, y muchas cosas que echas de menos en Boeing, pero bueno, esto es un avión, al que le das a un botón y todo ya funciona, o sea, básicamente es así. Y provoca mogollón de crashes, provoca que se te cuelgue Prepar, he tenido que entrar siete veces al registro de Windows, o sea, es para usuarios muy avanzados, para eliminar un bloqueo de una librería de sonido que aleatoriamente se produce de vez en cuando, y hace que cada vez que cargues este avión, Prepar se vaya a tomar por saco. Con este update, parece que esta es la primera carga que he hecho con este update, y no he tenido problema, pero he tenido que cargar, como ellos te recomiendan, un Piper Cub, del stock de Prepar, para cargar encima este Airbus. Y de esa manera no he tenido problemas, no he tenido demasiados problemas. Pero bueno, iremos hablando del avión, poco a poco, vamos a ver, yo ahora mismo no sé si van a funcionar las luces, o sea, no sé si van a funcionar las luces, vamos a encender, hay que mantener apretado aquí en Bright, que no, mantener apretado no, tienes que golpear 20.000 veces, ¿eh? Luego, incorpora dos utilidades, para que con tu tablet, fijaros, puedas manejar el CDU, y puedas manejar la carga de combustible, que es un juguetillo que no le veo ninguna gracia, en absoluto, o sea, lo veo absolutamente inútil, totalmente, pero bueno, el que le parezca guay, pues lo verá guay, o sea, esto es una cuestión de gustos, pero aquí hablamos de mi gusto, no del tuyo, entonces, por eso lo defino como una cosa un poco inútil. El acceso por web, a través de cualquier ordenador que tengas, o laptop, o lo que tú quieras, conectado a tu red, pues es muy sencillo, simplemente tu dirección de red, de esta máquina, donde estás corriendo, y en esa dirección, pues manejas, añades el puerto 8080, que lo tienes que tener abierto tú, en tu firewall, yo ya lo tenía abierto para otras cosas, y con eso, pues directamente, vas a poder controlar el CDU sin ningún problema, sin tener que comprar un addon de terceros, ni nada, adicional. Vamos con el arranque. Vamos a cambiar de cámara. Y, bueno, antes tenemos que poner, perdonad, antes, antes tenemos que seleccionar aquí, menú, opciones, bueno, podemos arrancar con batería, la verdad, y encenderla a PIO, pero bueno, vamos a hacerlo como se debería hacer. Seleccionamos conectar, a esperar, para que lo podáis ver todos, vamos a la cámara del CDU, ahí, conectamos GPU, ya tenemos los shocks, y ya tenemos corriente externa, vamos arriba, bueno, ahora vemos el avión, el avión, pues es cuestión de gustos, al que le guste un Airbus, pues el diseño, a mí no, personalmente, no me entusiasma, pero, por supuesto que me gusta, o sea, tened en cuenta una cosa, estoy muy cabreado, porque llevo tres días repitiendo este vídeo, pero el avión me mola, mola, pero me parece muy caro, y me parece una, me parece un robo, que, como siempre, nos lancen a la venta, un producto que no está terminado, y que, no funciona, o sea, que da mogollón de problemas, y que pone en peligro todo tu sistema, instalar addons siempre es peligroso, pero, con PMDG, yo no he tenido jamás, ningún problema, en ese sentido, o sea, mínimos, bueno, pues ya está, encendemos, y vamos a ver si funcionan las luces, porque lo mismo no funcionan, no funcionan, esta es la porquería de avión, que tú te encuentras cuando lo instalas, no funcionan, entonces, ahora tú te quedas así, o antes, tú cuando compras una cosa, lo que quieres, es que funcione, de entrada, ¿cómo que tengo yo que instalar otra movida, para que el avión en cabina tenga luces, es que es esto, o sea, ¿qué narices es esto? Pues sí, amigos, tengo que instalar otra movida, es FS Spotlights, pero, hasta que encontré, que existía esta, cosa, hasta que encontré, que existía esta cosa, pues tuve que perder el tiempo de mi vida, o sea, ¿por qué tengo yo que perder el tiempo de mi vida? ¿Cómo que un avión que no tiene luces en cabina? Me refiero a las luces de Dome, o sea, no tiene ninguna, entonces, tengo que instalar esto, que es gratis, para mis, para este avión, ¿eh? Y ya de paso, a lo mejor, te animas y compras la licencia, para cualquier otro avión, entonces, ¿por qué tengo yo? Esto ya, lo tienes que hacer por cada livery, del avión que instales, o sea, me parece, absoluta, me parece una porquería, así de sencillo, o sea, parece absolutamente estúpido, estoy muy, muy cabreado, como podéis ver, entonces, ahora se supone, que, debería funcionarnos la luz, pero, no lo sé, o sea, vamos a ver, no funciona, no funciona nada, en absoluto, ¿eh? Entonces, tener que perder el tiempo, con un, con 159 pavos, cuesta esto, amigos, no cuesta 4 pesetas, ni 5, ni 6, ¿eh? O sea, ¿por qué tengo yo, que perder el tiempo, de mi vida con esto? O sea, a mí, ¿cómo que un avión, que no se encienden las luces? O sea, pues, no se encienden, y como veis, no está funcionando ahora mismo, el spotlight, o sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿eh? Vivimos en el mundo de, te la voy a colar por todas partes, absolutamente por todas partes, y, espero que te guste, como te la cuelo. Aquí tenemos otras ruedecitas, por aquí, que, tenemos que activar, para, las lucecitas, es que, en serio, amigos, de este tablero, y de este, que este es el float, que no funciona, ahora, ¿eh? Es que ya son 7 veces, grabando este vídeo, ¿eh? Entonces, no entiendo por qué la gente tira flores, algo que no funciona, que no está bien, o sea, no está bien, no me cuentes películas, ¿eh? No me cuentes películas, que no está bien este avión, o sea, no es la leche, ¿eh? No, o sea, basta ya de vivir en este mundo tan ridículo, en el que estamos, que consiste en, lo que yo tengo es lo mejor, no hombre, no, lo mismo no es lo mejor, ¿eh? Lo mismo no es lo mejor, pero es que, YouTube, ¿para qué sirve entonces? Para que la gente te venda cosas, que no sirven, que no sirven, es así de, de simple, ¿eh? Pues venga, a configurar todas las lucecitas del avión, o sea, no sé, sé que estáis acostumbrados, a ver vídeos, en los que sale un tío, echando flores a algo, ¿eh? Pero es que, yo estoy acostumbrado, a sufrirlo, y a comprar, y a gastar dinero, en cosas, que luego no funcionan, y que un tío, en YouTube, me ha dicho que están de maravilla, yo no soy ese, ¿eh? Y ese no es, no es mi rollo. Bueno, pues vamos a configurar esto, y ya se me pasará el cabreo. Yo lo siento, pero, yo no miento. Me parece absolutamente infame, todo este rollo. Entonces, vamos a ver por qué no funciona el Spotlight. ¿Qué voy a tener? ¿Qué hacer otra vez, cargar otra vez, una nueva versión que han sacado, o a lo mejor es que ahora no es compatible, esta versión? ¿Esto qué es? Es un timo, o sea, así de simple. Venga, otra vez, pumba, pumba. O sea, tú cuando compras un addon, quieres instalarlo y que funcione. Ahora, ¿qué se supone? Que tengo que instalar, buscar, otra vez en los foros, las luces, ¿no? Venga, este es el proceso que hay, o sea, este es el mercado, y cómo se trata el consumidor hoy en día. Ahora, tengo que buscar Spotlights, FS, Labs, A320, Labs, A320, Spotlights, Not Working, A320, or Default. I hope you can help me here, I have style, P3D320X, according to the instruction, including Spotlights, isn't working, I have a DLL.xml, entry, opting to enable or disable, P3D, at A320, configuration, blah, 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 I'm sorry, entonces, yo quiero volar, yo no quiero perder el tiempo de mi vida con esto, y llevo perdiendo el tiempo de mi vida con el canal parado por este vídeo, por un solo vídeo, not works, of course, set your chosen aircraft lighting profile, and require and save in the spotlight manager, shutdown, que bien, venga, hagamos una imploración a los dioses de él, o sea, este tipo de rituales, pon otra vez el DLL en la ruta de prepare, run prepare, with flying sight, you should now have a spotlight on your aircraft, vamos a arrancar prepare y a ver si tenemos en este vídeo un unboxing de este avioncito, ¿Cómo que no? Si yo ya lo tenía configurado como a... Ahora, tenemos que cargar un PiperCov, si o si, para que no te de errores, genial, HyperCov, además, venga, muy bien, ahora, vamos a cargar el plan de vuelo que habíamos preparado para hacer este unboxing, y esto es lo que está, ahora, encargar este avioncillo chiquitín en este escenario súper básico, y y por supuesto, antes de instalar FSLabs, un PiperCov, no tardábamos en cargarlo, este tiempo, ni de coña, o sea, pero jamás hemos tardado tanto en cargar, este aeropuerto, este aeropuerto que tiene un montón de elementos, o sea, este es súper liviano, este lo hemos tuneado nosotros, pero lo hemos utilizado en el canal sin ningún problema, ahora, ahora vamos a ver, ahora nos lo va a colocar mal, porque se está desplazando solo el avión, no sé por qué, ahora vamos a comprobar, ver si nos funciona FSLabs, si nos carga el avión, ahí está, si ahora al dar OK, nos sale una ventana propia de FSLabs cargando cosas, nos va a dar un crash, y se termina. Bien, han conseguido estabilizar esta versión. Ahora, tiene que configurar bases de datos de todas las pistas de aterrizaje que hay en nuestro universo, afortunadamente ya lo hice antes de empezar el vídeo. ¿Vale? Estamos aquí dentro. Vale, no va al remoto. Estoy muy quemado, muy quemado. Eso sí, estoy contento, porque lo que pretendía era que antes de comprar pudierais comprobar cómo funcionaba esto. Y creo que alguna idea os podéis hacer. Acendemos batería, bombas, todo lo que viene en off, es que es un Airbus. Creo que un niño de cuatro años podría hacerlo funcionar. Ahora sí van las luces de cabina. Bueno, menos mal. Menos mal, menos mal, porque iba a temblar ya todo el misterio. Así que todo el tiempo, cada vez que sale una actualización, hay que volver a meterse con cada diseño que tengas del avión, te tienes que volver a meter en FS Spotlight. Y ya habéis visto, lo que ha hecho al instalarse es quitarnos los privilegios de administrador de prepart. Y luego después nos dice, es que no tienes privilegios de administrador, porque me los has quitado tú. Encendemos el otro CDU. Hay que mantenerlo apretado primero. Ok, opciones, puertas, abrimos delantera y trasera. y vamos a ver el juguete. Activamos GSX. Y solicitamos Boring directamente. Con Erlingas. Para eso estamos en la puerta de Erlingas. Este es el avión. Estas son texturas oficiales, no son texturas que he bajado por ahí. O sea, que son las oficiales. Vamos a encender luces de emergencia, que no las hemos encendido, y activar el los NAV, el ITA y el RAS. si, estaban activadas, son las de navegación, las que no tengo. NAV logo. El rendimiento del avión, pues bueno, yo os cuento, hace muy poquito, en el último vídeo que subí, aterrizando en Colombia, con un 747, conseguí optimizar mi build, con algunos problemas, con texturas, de terreno, tengo que afinar, pero conseguí optimizarlo, para ir con un 747, 400, que es lo más chungo, y devorador que hay de PMDG, con 57, 60 FPS por segundo, con este, no, este consume mucho, no está tan bien optimizado, si bien es cierto, que estamos utilizando, pues texturas, a máxima calidad, etcétera. luces de señales, de pasajeros, que no suenan, la cosa me da, un poquito de rabia, porque es una de las cosas, que más me molan, vamos a preparar, el encendido del apellido, solo hay que hacer esto, nada más, es un Airbus, son de monkey signing, they sing, they sing, y vamos a solicitar clearance, con torre, y vamos a hacer nuestro juguetito, de, poner voces de azafatas, y azafatos, doble clearance, doble clearance, no funciona, Estás encendido Estás en radio Las puertas se pueden abrir girando la palanca tal y como indican las flechas Cada puerta está equipada con un tobogán inflable que si es necesario puede ser utilizado como bote salvavidas El oxígeno y la presión del aire están constantemente monitorizados En caso que se produzca una descompresión el compartimento de máscaras de oxígeno que no se delante se abrirá En tal caso tire de la máscara, colóquesela en la boca y respire normalmente Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia Póngase su máscara primero y luego ayude a la otra persona No se quite la máscara hasta que lo indique un miembro de la tripulación Debajo de su asiento se encuentra un chaleco salvavidas Si un miembro de la tripulación lo notifica, abre la bolsa de plástico y póngase el chaleco Abrócheselo alrededor de la cintura y ajustelo a su tamaño Para inflarlo, iré firmemente de la cuerda, pero siempre solo Si el mecanismo de inflado automático no funciona, sople por el tubo de inflado Los dispositivos electrónicos como calculadoras, ordenadores personales o reproductores de música Pueden utilizarse mientras el indicador de los cinturones de seguridad esté apagado o cuando lo permita la tripulación Los teléfonos móviles, juguetes a control remoto o cualquier otro dispositivo electrónico que emita o reciba cualquier tipo de señal Deben permanecer apagados durante todo el vuelo Finalmente les recordamos que no está permitido fumar en todo el avión incluidos los servicios Están dotados de detectores de humo Cualquier manipulación de los detectores está prohibida y perseguida por la ley Encontrará toda esta información de seguridad y algunos consejos más en la tarjeta localizada en el bolsillo delante de su asiento Por favor, tómese un momento para leerla antes del despegue Si tiene cualquier consulta no duden en preguntar a un miembro de la tripulación Muchas gracias por su atención y que tenga muy buen vuelo ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 O sea, yo os aseguro que, porque llevo toda la puñetera vida peleándome con los PCs, son ya 30 años y con este tipo de cosas, pero no quiero ni pensar en el pobrecito que le toque una situación así sin entender mucho de todas estas guerras, porque puede ser horrible, absolutamente horrible. Pero bueno, cosas así que molan de esto, bueno, pues que podemos cargar el plan de vuelo como un PDF y mola, la verdad que es flipante. Vamos a ver si funciona, porque esto que os estoy explicando ya lo he explicado en 7 vídeos. Pero bueno, generamos un dispatch en Lido, tiene que ser, en formato Lido, con SimBrief, formato Lido, que lo eliges a la hora de generarlo. Y lo guardamos, esto me ha costado horas también encontrarlo, lo guardamos en un directorio que cuelga. Este FSLAB no se instala ya en Synobjets, en la ruta de Lockheed Martin. Todos los manuales te van a decir que se instala en la ruta, en el root de tu simulador. No, en Prepar se instala en Prepar 3D, versión 4, Add-ons, se crea una carpeta de FSLAB, y ahí tienes todo lo que deberías tener en el root, ¿de acuerdo? Entonces, hay una carpeta que se llama AOC-Service, y dentro de esa carpeta hay otra que se llama Oplink. Donde vamos a encontrar otra, una dirección IP local, donde tenemos que guardar el PDF. Nosotros lo vamos a hacer así, que es como nos ha funcionado. Lo copiamos fuera, directamente en Oplink, y aquí, ahora muestro en carpeta, porque descargándolo directamente me ha fallado, y ya no sé si es cosa de la anterior versión o no, y ya lo voy a hacer así siempre. Entonces lo cargo, y voilà, aquí tenemos, guay, perfecto, esto me ha encantado, con el PDF. Y fijaros, aquí ya desaparece, ya no hay nada. Ya no tenemos ese fichero. Entonces aquí tenemos todos los datos, básicamente. Vamos a hacer unas configuraciones que deberíamos haber hecho previamente, que es cargar el combustible. Tenemos 5.413. Vamos a una vista que tenemos aquí, más molona. Y vamos a cerrar puertas. El sonido es lo mejor en este avión, pero es lo que suele dar problemas una librería DLL que te bloquea Windows cada 2x3. Porque está diseñado con Microsoft Network, y cada vez que se actualiza Microsoft, pues vas a tener problemas con este aparato. Vamos a sintonizar con... Vamos a hacer un... Con ground. Nos dan pista a 16. Ok, acknowledge. 5.413 de combustible, que lo podríamos hacer con el cargador aquí manual, dándole con el dedo a un botón. ¡Paso! ¡Paso! Totalmente. Paso. Paso de hacer eso. O sea, no. No me vendas motos. No. 5.413 de combustible, y lo hago así directamente y me quito de historietas, ¿vale? Esto mismo lo voy a meter en Topcat, donde ya he preparado este vuelo. 5.4, que es otra vendida. 5.413. Y vamos a introducir aquí directamente el Zero Fuel Weight exacto que tenemos en el dispatch, y nos dejamos de historias. Entonces, una vez que hemos cargado combustible, nos vamos a Payload. Vamos a olvidarnos de esto, de que gente, porque Topcat no te lo va a calcular. Y vamos a ver que Zero Fuel Weight nos ha calculado el dispatch de Simbrief, que es absolutamente fiable. Funciona perfectamente. Me está diciendo Simbrief que tengo un Payload de... A ver, un Zero Fuel Weight de 59.8. Pues eso es lo que voy a meter aquí, 59.8. 59.8. Ahí está. Y entonces él ya se equilibra y ya se hacen sus composiciones de lugar él solito. Y entonces aquí en Topcat, solo vamos a necesitar un dato, que es el Flex. 59.800. Y aquí me dice que es demasiado. Es demasiado. Demasiado peso. Bueno, pues con esto te apañas. 59.700. Vamos a Takeoff. Y nos han dado pista 16, ¿verdad? Así que aquí vamos a cambiar 16. Alright. Aquí vamos a usar muy poquitos datos, ¿eh? Vale, ahora nos vamos a... Al Flight Plan y... En Edinburgh, aquí, voy a poneroslo más cerca. Vamos a introducir los Star. Esto no es como en Boeing, sino que es parecido al 717, ¿eh? Le damos aquí, Salidas. Y elegimos la 16. ILS. Y vamos a ver que... Que Star, que Seed, nos recomienda Simbrief. Esto lo voy a cerrar. Es que ya está bien, amigos. Vamos. Perdonad que me cabré, pero... Ya está bien de que nos engañen. Pero es que no solo el desarrollador, sino todo el mundo con sus reviews de mentira, macho. Es que... ¿Por qué tiene la gente que mentir? Bueno, y... Con esto, con el dispatch, es que nos carga todo. Nos carga la ruta alternativa del aeropuerto alternativo. Es fabuloso, ¿eh? A ver, voy a calcular con FL-16. Y voy a hacer un update con Topcat. Y voy a hacer un update con Topcat. 110.9 tal, 29, 80, bla, 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 nos sigue recomendando la 27R. Vamos a ver ahora el dispatch. Ahora, volvemos a salvar aquí. Mira, fijaros, este es el dispatch. Aquí, esto, no sé por qué me lo ha cambiado, ya lo había configurado. El Lido es el estándar. ¿De acuerdo? Generamos el OFP. Ahora podríamos volver a cargar esto, pero ya no me fío de este avión. 5.662 de fuel. No sé por qué tengo un zero fuel weight tan alto. Llevo 155 pasajeros. 5.600. Vamos a actualizar el combustible. 5.662. Pero no quiero cambiar aquí esta pantalla. Y de payload, esto podemos poner lo que nos dé la gana, realmente. O sea, si aquí ponemos 57, por ejemplo, para no tener problemas, 57, y aquí pongo 57, él ya solo me va a calcular el peso y me lo va a distribuir. Espera, 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 man. Come on. Se nos cuelga. No funciona la tecla de borrado. No te gusta. Bueno, vamos por partes. Nice job. Muy buen trabajo, FS Labs. No se vende un avión a este precio. Sin testar. Véndenoslo a precio de beta tester. Y el año que viene, cuando esté acabado, le subes el precio al que lo quiera comprar. Funcionando. Se lo pones como ahora, si quieres. Y aún así, es carillo. Delta Whisky Sierra 7-7. Uniform Lima. Y Lima, India. Vamos a ver. Vamos a ver. vale no hay más stars Seeds We are in Seeds Directamente así nos piramos what's wrong, what's wrong, what's wrong no lo ha cogido esta no funciona muy allá la interfaz esta web ok 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 Dublin Brown, World Travel, F401, taxi to the gate, World Travel, F401, taxi to the gate, F401, taxi to the gate, F401, 111 Ostrasse, I've seen closed off, paid closed off, during the 청u chi for both in order for Geldolat, hotel sitting on the gate Ok 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 os pongo esto para que veáis lo que lo que estoy haciendo voy a coger este vale y en llegadas en EGL voy a seleccionar como llegadas 27L bueno de momento voy a coger 27L va muy lento todo esto aquí tengo una discontinuidad y esto se quita con clear es al revés que en Airbus o sea como veis por casualidad está todo diseñado para que todo vaya de una forma y de otra totalmente diferente vale y el plan de vuelo ya está vamos a perfect vamos a init perdón hacemos un init request fijaros nos cargó ya y esta no funciona no sé cómo va y nos cargó ya la altitud de crucero la temperatura de crucero y nos calculó ya el cost index os suena todo este lío no hay que hacer nada o sea es súper fácil ya nos ha cargado aquí el zero field weight el punto de gravedad el block de combustible lo que vamos a gastar en taxi o sea chupado y ahora nos vamos a init y aquí en init en perfect perdón en perfect tenemos que introducir una serie de datos que esto es lo que tenemos que sacar de aquí de topcat entonces con pista 16 a un compute y me está diciendo que con un config 2 truce normal air conditioner on anti ice on QNH 997 vientos 140 10 entonces esto deberíamos haberlo introducido vamos a ver uplink chutará esto no funciona y un flex vamos a ver si tenemos el flex de 59 transition altitude vamos a sacarlo de las cartas un amount 70 30 scheinlich caîne ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! Es 3.000. Es 3.000. 2.000. Y aquí no se lee. Es 3.000. Tenemos 132. 3.000. 3.000. 3.000. 4.000. 4.000. 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. 6.000. 6.000. 6.000. 7.000. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. 9.000. 9.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. TELES HITS TELES HITS TELES HITS TAMPOCO 149 RETRAT FLAPS 193 210 tiene que estar en CLIN TELES HITS TELES HITS TELES HITS Y este plan de vuelo, aquí, este lo podríamos guardar, ya cargado el ILS de esta vez. La pista, por si tuviéramos que volver, aquí tendríamos un HALT. La pista, por si tuviéramos que volver, aquí tendríamos un HALT. Bueno, pues he investigado esto y SHIFT es para hacer pequeñas correcciones una vez que estemos en la pista antes de despegar. Y FLAP, esto es un recuerdo para nosotros, o sea que no nos tenemos que preocupar, no afecta a la configuración. Así que ya estamos listos para partir, vamos a desconectar, vamos a encender la APU. Vamos a quitar mientras tanto los CHOCKs. Ahora ya está encendida. Quitamos external power y desconectamos GPU. Peek on lights y solicitamos pushback con tail to the right. Ahora ya está encendida. Vamos a la izquierda. Derecho y botón izquierdo y uno. Paxing off. Y esto en Start. Abrimos válvula. Hay que pulsar botón derecho y botón izquierdo a la vez. Vamos a ver, tenemos algo aquí mal. Vamos a ver el APU bleed que lo habíamos puesto y lo habíamos quitado. Los sonidos están muy bien. Los sonidos están muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está arrancando ya el dos. Arranca más uno Y parking brake soft Ahora parece desconectado porque no se han metido el palito Esto es lo que se oye en la cabina Tendré en lugar con el palito Pulsar cada lado para ajuste Pulsar tu propia masca antes de ayudarte Si nos desplazamos en el bar Pulsar cada lado para ajuste Pulsar cada lado para ajuste No inflate dentro del aeroncador Cuando fuera, inflate con el palito Si no se desplaza O necesita de desplazarse Pulsar cada lado para ajuste Es muy tramposo este mundo en el que estamos Mundo de tramposos Generadores 1 y 2 Encendidos, vamos a por ellos Vamos a dejar el SP Y Paxenon Pulsar cada lado para ajuste Set parking brakes Correcto Luces de navegación en ON A la XENON A la XENON Taxi lights Pulsar cada lado para ajuste In silence Taxi de general aviation parking Devin a taxi wait al Devin a taxi Unlocking gear Taxi de general aviation parking Devin a taxi wait al Devin a taxi wait al Leap con el tap Devin a dos Devin a escapacidad Devin a lasas Devin a lasas Léllamos El salón Devin a lasas Léllamos Devin a lasas esta cámara la tengo que quitar pero no he podido quitarla vale, estamos listos para empezar a rodar si, 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 venga full right, full left, full up, full down y rod right, rod left, parking brake soft responder esta en on, esto en 2A vamos a dejar así, stand by auto 1 y luego aquí el TICAS y y y y y y y Vale, está todo correcto Aquí, para girar, si pulsamos coma Tenemos mayor radio de giro con los pedales No se mueve el timón, tenemos el radio de giro Que tendríamos con otro dispositivo de hardware, como veis Hay que mantener pulsado coma Pero podemos hacer una asignación En esta versión Vamos a ver este tráfico de aquí, si se nos cuela o no Sin problema ¿Veis la diferencia? Vamos a manejar pedales O sea, los sonidos están... De vicio, están guay Están muy bien currados Pero bueno, también puedes mejorar sonidos en PMDG si quieres Hay paquetes, ¿no? Que son carísimos Estamos locos Pero bueno, dices, bueno, ese valor añadido está Está aquí conseguido ¿Veis? Giro muchísimo, muchísimo Con la goma Entonces ya estoy acostumbrado a pisar de una forma los pedales No vemos las luces en pista Deberíamos de verlas No vemos las luces en pista 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Contact of this approach on 11900.55, Pacifica 387, turn next taxiway. Going to 11900.55, orbit 8961. Let's see what is the direction of this track. 16.660. 16.660. Fijaros, este avión sí que lleva... ¿Qué pasa? Si me pongo no lo es. Esta bolita de aquí, tiene que tapar a la bolita detrás. Esa es la posición exacta del asiento que tenemos que llevar. Vale, tenemos autorización. Estraboscópicas. En on. Y aviso a tripulación. Entrando en pista. Ok, break off. Ok. Ok. Muy mala tasa de fotogramas. V1. Vámonos. Grandin gear. Continibilidad, exacto en fuerza. Expo 2,179. 2,179.5, ganska bien. Ahora, estamos Comcast 2,179.5, ... Flapsub Vamos a Climb Flapsub Sluts Vamos a hacer Flapsub Flapsub por supuesto ya había ajustado los volúmenes el volumen de sonido altitud de transición el volumen de sonido 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 Bueno, esto deberíamos haberlo bajado, el DOM, ¿vale? Manchester 1.40 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 LIMA maintain by level 3.3.0 Pacifica 6.2.4.9 Man-tested sets, roger Altimeter 2.9.4 Orbit Orbit 6.9.4 Orbit 6.9.4.4 LIMA maintain 3.3.0 Tengo que subir a FL3.0 Bueno, para los que Vengáis de Boeing En Airbus El manejo del piloto automático Pulsar Pulsar hacia adentro En este caso Que vamos con plan de vuelo en el FMC Significa controlar Con el FMC Con el ordenador de a bordo Entonces, si yo quiero Subir a 30.000 Y tengo previsto en la ruta Subir a 30.000 Lo que tengo que hacer es pulsar ¿Eh? Giro Ajusto Y pulso Y si lo que quiero es Llevar un rumbo Por ejemplo Aquí Lo que hago es tirar hacia arriba ¿Eh? Tiro del botón Si quiero llevar a una velocidad distinta A la que está programada Tiro del botón Si quiero ascender O descender Saltándome las órdenes Que he puesto yo en el FMC Tiro del botón Ese es el funcionamiento Yo me hacía un lío enorme Saltando un avión a otro Porque no entendía Hace muchos años ¿Por qué no eran en todos igual? Ya estamos en ruta Y bueno, pues Aquí tenéis Es bonito No es un juguetito Está muy bien La verdad Pero adolece de algunas cosas Que son para rabiar Y No olvidéis Que llevo tres días Para hacerlo funcionar Desde que lo compré Desde el miércoles Perdiendo el tiempo aquí Grabando Vuelos Que luego no servían de nada Por ejemplo Hice un vuelo De Murcia a Dublín De día Se hizo de noche Es un vuelo largo Y ahí es donde descubrí Que no había luces En cabina Y Aquí tenemos un ajuste Unos ajustes por aquí Porque tampoco tenía Y ahora estoy viendo Que no lo tengo encendido Y no No es muy intuitivo Ni se encuentra fácilmente O sea Claro Te pueden decir Bueno Pero es que en el manual Te lo explican Aquí hay una ruedecita Para los controles Entonces cuando llegué a Dublín Esto estaba negro Totalmente No se veía nada Y aquí hay otra Otra ruedecita Por aquí Que Aparte que Hasta que no Te sitúas en ella No No la encuentras Y a oscuras Pues es imposible Aquí Tenemos una Esta ya la tenemos Activada Es esa luz De ahí ¿La veis? No No la teníamos Activada Qué narices Aquí está Esta otra Esa no funciona Habría que configurarla Con el El F-Spotlight ¡Ven hambre! No me vendáis pelis Malditos Ahora tiene detallitos Que Reposabilidad Para el capitán Y como no tenemos Volantes Con joystick Pandeja Ok Y luego por fuera Es cuestión de gustos A mi el diseño De Derbus No me No me gusta No me gusta Por fuera Por fuera Me gusta más El diseño De Boy Y de los que tenemos Parecen más bonitos Por fuera No me gusta Este morro chatito Tipo Dumbo Pero esto ya es gustos El rendimiento El rendimiento es Penoso El rendimiento es Muy malo Os estoy hablando De que yo tengo Esta configuración Testada Con Boy La tasa de fotogramas Es lamentable Con FSLabs Muy mala Os lo puedo Decir ahora mismo Estamos dando Entre 17 Y 20 20 27 A veces 30 7 frames Esa no está bien No mola Vamos a quitar La liaxin Esta es la misma Configuración Con la que yo Me estoy moviendo En Con PMDG Iron Locket Entonces Preguntas Cuestiones Importantes Si Si yo quiero volar Airbus Porque es lo que Lo que más me mola ¿Eh? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me espero a Aerosoft Que hasta enero No No vamos a tener Nada Con Aerosoft Mira Que bonito Que se cuela aquí Esta luz Me espero hasta enero Con Aerosoft O O me meto ya En FSLabs Hombre Si tienes Ya El Airbus De Aerosoft Han anunciado Que va a costar La actualización 16 pavos FSLabs Por lo Al contrario No ha cobrado Nada Igual que PMDG No te ha cobrado Nada Por la actualización No cobra nada Para los que tuvieran Antes FSLabs Para Prepar 4 Se pueden pasar Perfectamente Sin ningún problema Pero para los que Los que tenéis que decidir Si comprar uno u otro Pues a ver Os voy a decir Lo que yo pienso Este No Dudo mucho Salvando todos los problemas El timo de las luces Que bueno Si no te cuesta dinero Porque te regalan Me parece lamentable Absolutamente lamentable No me hagas hacer tu trabajo No me hagas hacer tu trabajo A mi me hagas ya El avión Porque yo no voy a estar jugando Luego a cambiar las luces Los colorines No necesito tu aplicación No me la intentes colar Pero por lo demás Pues dudo mucho Que el acabado De Aerosoft Sea tan bueno Como este Dudo mucho Pero si ya tienes Aerosoft Espérate hasta Hasta enero Quizá Que es cuando van a lanzarlo No compensa No creo que sea interesante Venir corriendo A comprarte un Airbus Por este precio Te pillas un PMDG 737 Y aprendes a volar Aprendes mucho más A volar Que volando un Airbus En el que no hay que hacer Casi nada Habéis visto los vídeos Volando con 737 Y es todo manual Aquí no tenemos que hacer nada Y si quieres no hacer nada Te recomiendo Que te metas en 717 Que no está Nada mal No está nada mal El TFDI Que lo tenéis en el canal Es un avión precioso Y es un Boeing Y yo lo titulé Es el Airbus de Boeing ¿Por qué? Porque hay más automatismo Es mucho más moderno Mucho más fácil Pero Sinceramente Esto ya Es cuestión de gusto Si tú eres de Airbus Aquí lo tienes Si eres de Más de Boeing Cabinas antiguas Como las del 737 Para vuelos pequeños Así regionales No vuelos intercontinentales Pues tanto este A320 Como el otro Está muy bien El paquete de Airsoft Te va a traer El A318 El A319 El A320 El A321 Y si compras Si compraste todo el bundle Como hice yo Pues tendrás todo Nosotros en el canal Cuando llegue Compararemos Estoy convencido De que no va a estar Tan automático Tan bien Tan bien La simulación Como este FS Labus Aquí estamos Oscilando ahora Hombre Noche Siempre consume Un poquito más Entre 15 fotogramas Por segundo Y 22 25 Con la medida Que te hace Prepar Prepar Sucre 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 5526 Traffic Is 1 o'clock 4 miles Flight level 288 Airbus A321 Report them In sight Sous-titrage Société Radio-Canada 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 And they're telling us Now that I'm put here to talk Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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